El Autódromo de Guadalajara 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 Yo creo que le voy a dar una vista por llevar el carro Usamos el examenazo para quitar el carros de su peso Vamos a ver Pero bueno, trae sus ejemplos de carro Tiene su jaula Son las tomas que lo estamos preparando Pero vean nada más Podrán ver, como para decir, indicadores básicos, elementales, atras, jugables También es el Ciclisal Atrach Que trae un montón de amanecos También es un celda También es que trae algunas camionetas Y como podrán ver, es un carro de circulación Es un carro que es una de esas... Se da en la calle, ¿verdad? Sin problema Lo único para correr es que está modificado En cuanto se trae pisos de macho de ruedas Tiene que tener ciertas regulaciones para estar totalmente listo para correr Y bueno, Javier, que no es el piloto Ha sido competidor varios años de la acción americana Ha probado unos años competiendo en ella Ha ganado un autogénico de preiso entre C Por su velocidad del tipo de vehículo que corre Es decir, en muchas como en el Falcon Hay una categoría mayor Que es un complejo Casi potencia, con un tomate No me emociono Pero es la competida en este tipo de carro No sería El motor una autogenia ya llegó ahorita el auto después de unas vueltas, estamos en el autódromo como podrán ver, nos toca el aeropuerto al lado, las cosas padres que tiene un carro sobre todo para este tipo de cosas como Panamericana sería, uno nuestra jaula que si bien está hecha específicamente para este carro, dejándolos tener visibilidad y sobre todo seguridad eso es importantísimo segundo los asientos si ven, cuando están hechos que sobre todo están para que puedas el piloto puede estar cómodo pero sobre todo agarrado los cinturones, vean el tamaño y el ancho del cinturón 5 puntos y de las cosas interesantes que tienen aquí en la mano pues eso amarillo es un corta cinturones pues que tengan que cortarlo una lámpara de emergencia como pueden ver 6 direccionales y hay varias cosas en el carro porque es un carro que tiene que andar rodando pues no solamente en pista todos los indicadores volteando realmente hacia el chofer y este lado está el navegador no lo alcanzan a ver nos permite que el piloto pueda ir viendo la distancia que va recorriendo y aquí pega su libro para ver qué sigue ahora aunque ustedes no lo crean el chofer tiene que ayudar desde limpiar el vidrio y espumas eeeh y la llanta porque no se hace extenso de que te puedas esponchar si ven aquí atrás no hay nada más que hacerle de combustible no podrán ver o les platico más bien no siempre voy a estar aquí abajo del cofre y el auto tiene que cumplir requisitos requerimientos mecánicos para poder competir en la categoría en la que está esto es hasta cierta competencia hasta cierta distribución de peso cierto nivel de seguridad son ambas de combustible las ventanas son de plástico para reducir los pesos pero como es un vehículo estricto tiene que mantener cierto grado de resistibilidad vamos a seguir probando carros que ahorita vemos como va